Saludos Cristian, gracias por estar con nosotros. No, gracias José Ramón, como siempre fue un placer. Estamos en entrevistas con personajes muy importantes, tú eres uno de ellos. Gracias. Y por lo tanto, platicaremos de muchas cosas. Dime una cosa, ¿cómo ves la generación de futbolistas actuales? A mí esta generación me parece sobrevalorada. Han tenido dos oportunidades mundialistas anteriores, y esta va a ser yo creo que el último turno al VAT de varios de ellos. Y no me han dejado nada en la mesa verdaderamente digno de contar. Algún esbozo contra Camerún, el buen partido contra Croacia por momentos. El primer tiempo contra Uruguay. El primer tiempo contra Uruguay en esa copa. Me gustó un poquito el juego contra Holanda hasta antes de que vinieran los cambios. Es decir... Contra Bélgica. Sí, el de Bélgica allá, el de Amistoso. Son pocos partidos. Entonces, siento yo que México en los últimos 15 años es muy difícil encontrarle tres juegos consecutivos al mismo nivel, al mismo ritmo. Y eso, en eso parte la incertidumbre que le genera a todo mundo, más allá de quien juegue, de cómo es el desarrollo futbolístico de este equipo. ¿Qué sientes cuando ves que la gente sufre, sufre, porque no se alcanza a ese quinto puesto? O a ese quinto partido. Soy indulgente en ese aspecto porque se juega con la ilusión. Todo esto también se va alimentando por la euforia en donde se acerca la copa y en donde de pronto encontramos declaraciones, desde mi punto de vista, muy llamativas por parte de Moreno, de Reyes, de Guardado, de Hernández, diciendo que México está para campeón del mundo, que México va a jugar para llegar a la final del Mundial. Ese tipo de información por parte de los que son los protagonistas del negocio terminan por también distraer un poco la realidad del análisis frío de ¿y quién es Alemania? ¿y quién es Francia? ¿y cómo viene España? ¿y qué tipo tiene Brasil? ¿qué chances tiene Argentina? ¿Bélgica es tan bueno como dicen o no? O sea, hay ocho equipos por encima de México que tienen más calidad, que tienen más preparación y que sus jugadores están en mejores clubes y que ya han demostrado en grandes escenarios que no se achican en los momentos de eliminación directa. México no lo ha podido conseguir, pero por una facilidad que ni Messi, Messi dijo, si hacemos semifinales es un gran mundial para nosotros, acá dicen, somos campeones del mundo, porque el prometer no cuesta nada y como todo se sostiene en nubes y no hay un fundamento básico en donde verdaderamente dejar las posibilidades, yo creo que eso a mí me genera indulgencia en el público. También, Cristian, va el aspecto económico para el rival deportivo, ¿no? Sí, un poco, un poco, pero yo estoy convencido de que el mundial es para todos, pero lo ganan los de siempre. ¿En un viaje de 17 horas que el asiento de al lado lo ocupe Miguel Herrera o André Marín? ¿Se puede viajar de pie? ¿Se puede viajar de pie? Sí, me voy al baño. ¿Te vas al baño? Sí, me voy al baño. ¿Ya sanó tu, no, no herida, tu discusión con el pie Jorge? No lo he vuelto a ver. ¿Se han dejado de ver? Es que nunca lo volví a ver. ¿Qué pasa si lo vieras? Seguramente, lo voy a ver ahora en el mundial, seguramente me va a aumentar la madre otra vez, en algún momento de un cruce, le diré algunas cosas, me diré otras cosas y si se pone mal. ¿Darías la mano si la te la siente? Yo no tengo problema, yo no le debo nada a él, el que quemó todo es él. Pero no tengo problema, si yo me lo cruzo mañana yo puedo hablar con él, el problema lo tiene él, él lo tendría que arreglar, pero no conmigo, lo tendría que arreglar con un psiquiatra. Osorio o Herrera, ¿quién es mejor técnico? ¿Técnico? No, pues Osorio. Mucho más preparado. Sí, no es un acto de motivación, es un acto de repetición, de generación, de producción de juego, de búsqueda de soluciones. No digas más, una palabra, selección mexicana. Sobrevalorada. Periodismo deportivo. El enemigo público, un número uno del fútbol. Todo. Es lo que ellos dicen. Mundial de fútbol. Lo máximo de lo que uno aspira como periodista deportivo. Luis García. La mejor pareja que pude haber encontrado para trabajar. Los protagonistas. La televisión mexicana. El ícono máximo de la televisión mexicana. No estos protagonistas, los protagonistas del 86. Esa época. La época del 86 al, lo puedo decir, hasta el 2002, 2006. 2006. Lo más grande que hay. Una dinámica rápida, Cristian. Dígame, dígame, señor. ¿Qué significa para ti esto? El Mundial. ¿Te parece bien? Me parece bien, sí. Pero le voy a decir una cosa. Cuando uno tiene familia, también me parece un poco así. Porque son 40 días, tengo hijas chicas. Es formar parte del trabajo. ¿Hace olvidar a los hijos, señor? Es complicado. Bueno. Perfecto. Me gusta, pero es complicado. Es complicado. ¿Qué te recuerda esto? Eso me molesta. Me molesta por la indolencia del equipo mexicano a esas alturas del juego en donde se sentían rebasados por Robben y en donde sabían que en cada jugada él iba a buscar lanzarse para tratar de engañar al árbitro. Que yo sigo pensando que sí fue penal. Supongamos que no fue penal para mucha gente. Nadie habla de la fractura de Héctor Moreno al hacerle un penal a Robben en el primer tiempo. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te recuerda esto? Eso no hay de orgullo. Me dolió, me dolió porque viví el del 85 y esto me liquidó porque aparte tenía hijas o tengo hijas. Y verla salir de la escuela a ellas y a sus compañeros con vidrios rotos y histeria y luego la gente, la ciudad convulsionada, tapada, en silencio, ambulancias por todos lados. Es conmovedor. Una pregunta que se me había olvidado. ¿Qué opinas del Real Madrid? Yo fíjese que tengo un... Le voy a decir una cosa. Yo, todo el tiempo que trabajé con usted, hubo un momento en que tuve dos odios. ¿Dos odios? Dos odios. Al Real Madrid y a la selección de España. ¿Por qué? Porque cuando el Real Madrid perdía en la Champions, ardía Troya. Y porque cuando España era eliminado de las Copas del Mundo, ese de la redacción teníamos que desaparecer todos. Tantas, sí, no exageres. No, 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 no sabes lo que era. Era un volcán. Era el Quilagüe. ¿No te tocó estar en Sudáfrica? No, no, no. ¿Cómo no? Si me lo crucé cuando íbamos caminando, que ahí le dije... Me acuerdo perfecto, usted iba con su boina y todo, con Fighters. ¿Cuál boina? Iba con su boina, claro. ¿Hacía frío? Por eso, hacía frío. Y veníamos diciendo... Era una cachucha la boina. Era una boina. Una boina. Era una boina de... ¿Portaba el puro o qué? No, era una boina muy como del sardinero en Santander. Claro, claro, claro. Seguro, me acuerdo. Y entonces estábamos caminando ahí en el Soccer City, entre la tierra, ya acabando el juego. De noche, fría. Mucho frío, frío, frío. Y nos cruzamos, vinimos a la inmensidad de Fighters. Y nos acercamos y le digo... Como usted siempre nos decía, ¿estás contento? Dije, ¿está contento? ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Te gusta cómo juega España? Le digo, sí, la verdad, sí mucho. ¿Viste que bien juegan? Le digo, sí. Usted estaba... Bueno, nunca lo había visto tan contento. No, me gustó que ganara España. Estaba contento. Me dio gusto por usted. Ahora, ¿qué le digo? Me gusta que el Madrid domine Europa. Y ahora, fíjese, a mí el Madrid... Puede perder también. Ahora el Madrid ya, por una parte, terminé por entender la grandeza del Madrid. Dije, está bien que ganen lo que ganan al final. Son el mejor equipo. Y de España me gusta cómo juegan. Maravilloso, Cristian. Gracias, José Ramón. ¿Algo que decirle al público? No, solamente agradecer que me den la oportunidad otra vez de estar con José Ramón Fernández, que para mí es el más grande que ha existido. Y estoy muy emocionado de volverlo a ver, de estar con él. Y mandar un saludo a mi gran amigo también, David Feitelson, que era mi jefe directo después de José Ramón. Que también tenía sus cosas, ¿eh? Sí, pero también amo al gordo. ¿Cómo no? Amas al gordo. Ya no es hasta el gordo, ¿eh? Amo al Sharpay, porque ya se le colgó un poco. Lo amo. Se va a enojar el Sharpay. No, no se va a enojar. La vez pasada fuimos a Tijuana ahí en el avión. Estaba contento. Bueno, Cristian. Gracias, José Ramón. Gracias. Nos vemos. ¡Gracias!